A finalidad de preservar la seguridad ciudadana y apoyo a la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila del Ejército Dominicano mantiene completamente militarizada la avenida Abraham Lincoln de esta capital. Nuestro compañero Miquel de la Rosa realizó un recorrido por la céntrica vía y nos preparó el siguiente reporte. En cada intersección de esta transitada avenida del Distrito Nacional se pueden observar por lo menos tres efectivos militares. Además, esta inusual vigilancia de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila es bien acogida por quienes se desplazan por la zona. Eso está bien porque es que se necesita una seguridad. Usted puede andar libremente y no tiene problema. Oye, y es necesario esto. Es más seguro, claro. Uno se siente un chisme más apoyado, claro, ni la realidad. Otros consideran que la medida debe ser aplicada permanentemente. Claro, claro. Debería de ser siempre. Así andamos más seguros en la calle. Claro, tiene que ser en toda la calle, no nada más en la língua, sino en toda la calle. De verdad que sí. Se recuerda que el 3 de diciembre la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa iniciaron el operativo Navidad Tranquila 2018 en el cual lanzaron a las calles 26.238 agentes policiales y más de 3.300 miembros del Ministerio de Defensa. Miguel de la Rosa, CDN. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.